Saludos y bienvenidos a Campo Valentino. Vamos a informarles en esta ocasión del campo e iremos al campo, se lo contaremos allí, precisamente sobre ese territorio que en algunos casos está sufriendo ahora los efectos de la sequía, porque las lluvias apenas van a llegar a sujetar un poco el polvo en los caminos, como decían. Esta situación también lo que ha empezado es la campaña de riego, una campaña de riego que ha empezado fuerte, hay reservas en los embalses parecidas a las del año pasado, un poquito superiores y desde luego lo que va a empezar es de una manera muy fuerte a regar, se están regando alfalfas, se están regando cebadas, se están regando trigos, en fin, se ha empezado a regar demasiado como para empezar a tirar ya de una campaña que se prevé un poco complicada en ese aspecto, pero hablaremos y nos lo contará después un poco más tarde el presidente de estos regantes, del usuario del río Carrión. Antes vamos a hablar con una persona que está en el campo, que lo ve todos los días y cómo está, cuál es la situación en este momento. Bienvenido a campo. ¿Qué tal? ¿Qué muestras, Nato? Sé que estás ahora en el campo y cada día vas viendo su evolución y cómo está en este momento. Pues en el año agrícola se va complicando. En la provincia de Palencia la situación es muy desigual dependiendo de las zonas. Si bien es cierto que en la zona norte y a lo mejor en la zona sur que ha llovido más y la zona norte que nevó, la situación todavía no es preocupante, sobre todo lo que es toda la zona de campos, que es donde están la mayoría de las hectáreas de la provincia de Palencia, ya hay zonas que la situación ya es grave. Ya la situación es grave. Encima en los próximos días no hay perspectivas de que llueva y las temperaturas pueden subir. Entonces, sobre todo lo que es toda la zona de campos, ahora mismo la situación, si hace unos días decíamos que era preocupante, yo creo que ya podemos decir que la situación está siendo, ya es grave. Las otras zonas, como hemos dicho, pues tienen más humedad, hay más reservas en el suelo y puede aguantar más el campo. Luego también la situación, además, ahora ya se tenían que estar sembrando girasol o maíz y hay muchos agricultores que me comentan en estas zonas que se están planteando no sembrar girasol mientras no llueva, porque el girasol, que es una planta que tiene que vivir un poco de las reservas que ha acumulado durante el invierno, si no tenemos esas reservas del invierno y encima no hay humedad para que nazca, muchos agricultores dicen que si no cambia el tiempo y llueve, se plantearán hacer esas siembras. Bueno, pues no vamos a hacer rogativas, pero yo creo que tampoco está en este momento para ver un temporal de esos fuertes. Decía antes que había empezado la campaña de riegos. ¿Cómo ha empezado? ¿Tú crees regante? ¿Que estás ya colocando esos tubos e incluso regando? Pues bueno, la campaña de riegos, la única cosa positiva que tenemos este año, pese a haber sido un invierno muy seco, es que la situación en los embalses es bastante buena, diríamos muy buena. Lo que pasa es que la campaña de riego ha empezado un mes antes de lo que se empieza habitualmente. Este año en muchas zonas, a últimos de marzo, ya se estaban regando. Entonces, claro, sobre todo lo que es el sistema del carrión, el agua que tenemos es bastante justo. Entonces, si durante toda la primavera no llueve y seguimos a este ritmo de riegos, pues al final de campaña puede haber algún problema. Esperemos que durante esta primavera llueva y haya que dejar de regar. Pero ahora mismo estamos a primeros de abril y llevamos 15 días regando. Mucha gente. Eso pocas veces se ha conocido. A este ritmo, pues los pantanos se agotan. Bueno, esperemos que vengan esas lluvias para que no tengamos que estar regando toda la primavera. Tú has dicho anteriormente, se están regando alfalfas, cuando normalmente las alfalfas, el primer corte casi nunca, hasta el segundo corte no se empezaban a regar, hasta mayo o sanisidro, ya se están regando alfalfas, se están regando las remolachas para nacer, hay gente que está sembrando maíz y tiene que regarlo para nacer, se están regando cebadas, se están regando trigos. Es decir, que la única nota positiva es que los niveles de embalses son bastante aceptables, son bastante buenos, entonces eso nos puede permitir algún alivio. Hay una cuestión, se sigue regando bastante lo que decimos a manta o por pie, que es una de las cosas que el nuevo plan hidrológico quiere un poco ir quitando. Pues sí, más que el plan hidrológico, la famosa ley de aguas, que es una normativa que viene de Europa. Pero bueno, la gente está regando como, hombre, yo creo que cada vez se riega menos a manta y las tierras que la gente riega a manta son tierras que las tienen niveladas, las tienen pasadas en láser y las tienen preparadas. No es como antes que la gente acogía, abría la chapa y daba igual que estaría nivelada o que no estaría nivelada. Hoy en día la gente en ese aspecto se ha profesionalizado mucho y las tierras que riega a manta son tierras que las tiene niveladas y que las tiene bien preparadas. Y hombre, ya cada vez se riega más con pibos, se riega más por aspersión. En los regadíos que se han modernizado todo se riega ya por pibos o por coberturas o con cañones. Cada vez se riega menos a manta. Y como he dicho, las tierras que se riegan a manta son parcelas que los agricultores las tienen cada vez bien preparadas. Pues muchas gracias Nato por informarnos de esto, una persona que está en el campo continuamente y nosotros vamos a continuar con el programa y ofreciéndoles eso que les habíamos citado. También al final estaremos con Mariano Bustillo para que nos cuente lo que ha ocurrido en el mes de marzo. Sí, lo sabemos, pero no sabemos los datos precisos que tiene Mariano. Agricultor, ganadero. En la correduría de Asaja tenemos el seguro que necesitas. Maquinaria agrícola y ganadera, tractores, naves, responsabilidad civil de caza, perros, caballos o pesca. Y también, como autónomo, dispones de un seguro de baja diaria laboral para ti y tus trabajadores. Y recuerda que tienes los seguros generales de coche, hogar, salud, vida, multirriesgos. ¿Hay riesgos? Tráenos tu cartera de seguros y te hacemos un estudio personalizado sin compromiso. Con mejor precio, mejores garantías y coberturas. Ven y compruébalo. Somos la correduría gestionada por los tuyos para ti, tus familiares y amigos. Te esperamos en las oficinas de Vigar de Asaja Palencia. Se ha iniciado una campaña de riego con unas reservas en los embalses muy semejantes a las del año pasado. Pero con la particularidad de un inicio de primavera muy seco y con muy pocas perspectivas inmediatas de temporales de lluvias que pudieran aliviar esta sequía. Se están regando alfalfas, cereales y cualquier cultivo implantado en los regalíos con particularidad de que el consumo de agua puede ser extraordinario en un principio de campaña con más gasto de lo normal. Se ha comenzado ya hace 15 días porque hemos metido el agua en los canales el día 23 de marzo. En principio se pensó que con el agua del río iba a haber bastante pero dadas las circunstancias climatológicas hubo que empezar a soltar agua de los pantanos porque el agua del río no era suficiente para llenar los canales. Entonces la campana en principio es un año que yo creo que tiene que ser bueno. Los pantanos no están llenos porque el miedo a las avenidas porque había mucha nieve pues se bajaron mucho y después yo creo que se empezaron a llenar un poco más tarde lo debido. Pero bueno, hay mucha nieve arriba, eso nos salvará porque tal como está la campaña y las previsiones de que llueva parece que no son muchas, pues se está regando a tope con un gasto bastante considerable y entonces pues va a ser una campaña creemos que buena pero se puede complicar si no hay lluvias en primavera. Ya se está haciendo trasvase desde Riaño porque es un apoyo para el cario muy bueno. Esperemos que eso siga así porque en Riaño está muy bien y entonces que la campaña sea satisfactoria. Pero ya veremos porque la primavera, todo depende de cómo se desarrolla la primavera. Está en trámite el Plan Hidrológico de Cuenca del Duero con los objetivos generales de evitar el deterioro adicional de las aguas y alcanzar el buen estado, es decir, conseguir que se encuentren en una situación que no se aparte significativamente de sus propias condiciones naturales. Además de atender las necesidades de agua en la Cuenca del Duero, que están dirigidas a posibilitar los usos socioeconómicos, precisa nuestra sociedad para su desarrollo eficiente y eficaz. Se puede mitigar los efectos indeseados de las inundaciones y las sequías tratando de que se reduzca el riesgo de inundación actualmente existente y que se adopten las medidas necesarias para mitigar los efectos de las sequías. El Plan Hidrológico está en información pública, se pueden hacer alegaciones hasta el 30 de junio y lo que es un plan de cinco años, porque cada cinco años hay que hacer un nuevo plan. Lo que pasa es que dan unas previsiones hasta el 2021, después otras al 2027. El problema que vemos en el plan es que han incrementado los caudales ecológicos. No estamos en contra de que los ríos lleven agua y que el agua esté bien, pero pensamos que en cuencas como el Carrión, que es deficitaria, los caudales ecológicos hay que ajustarlos. Y en ese debate todavía estamos. Después otra cosa que no vemos bien del plan es que para el 2027 no se fije en ninguna cantidad que se pueda aportar de riaño. Pensamos que el Carrión se debe seguir aportando con una cantidad, según los años, de riaño y todas esas cosas, en principio, yo creo que las vamos a recurrir o hacer alegaciones al plan hidrológico. En lo demás, el plan ya prevé la regulación del Carrión en la cueza. Esperemos que eso se lleve a efecto, pero ahí estamos. Las previsiones de dinero todavía son muy pocas, prácticamente para los proyectos y poco más, con lo cual eso se dilatará en el tiempo, ya veremos. Y sobre las modernizaciones también suelen hablar los planes, lo que hace falta siempre es dinero, ¿no? Las modernizaciones de los planes lo que contempla es que se va a consumir menos agua al hacerse las modernizaciones. Las modernizaciones se debería de realizar, más que nada, además por el ahorro de agua, que bueno, ya veremos a ver si ahorra agua o no una modernización, porque claro, hay que regar más cultivos intensivos, con lo cual, si hay más cultivos intensivos también hay más gasto de agua. Pero sí está claro también que la modernización es buena para el agricultor, para que trabaje de otra manera, o este año mismo, si tuviéramos una modernización, pues los cultivos seguramente se salvarían, se caerían adelante mucho más fácilmente. Estaría ya toda la zona regada y sin embargo ahora, pues por los caudales, por los canales y acequias que tenemos, pues no dan suficiente abasto para regar todo en 15 días, que aunque se debería, seguramente se tarda más de un mes en dar una vuelta a toda la zona de regada. Para tener una idea precisa de los efectos de la sequía, en algunas comarcas de la provincia observamos estos sembrados de cereal. Pero se acusa ya inclusive en las praderas, que siempre en el mes de abril han estado verdes y ahora solo se ve hierba seca. De no llover en unos días se puede dar por perdidas muchas hectáreas de cereales, leguminosas y alfalfas de secano que parecen eriales. Cuando acaba de desaparecer el régimen de cuotas lácteas que ha regulado el sector durante más de 30 años, una buena parte de las industrias que operan en el mercado nacional de la leche pretenden imponer, a través de los contratos que tienen que suscribir con los productores, condiciones asfixiantes y fuera de toda lógica. Se imponen a los ganaderos precios muy por debajo de los costes de producción y límites en las cantidades a entregar a la industria, en algunos casos con cuotas incluso mensuales y además se prevén penalizaciones por si existieran incumplimientos. Por su parte, el sector ganadero de leche ha vuelto a hacer sus deberes, amoldándose al nuevo escenario sin cuotas lácteas desde el 1 de abril. Las grandes inversiones en las explotaciones dirigidas a la modernización y el abastecimiento de animales han significado la solicitud de créditos que suponen un varapalo económico, si se tiene en cuenta que actualmente los precios de la leche reflejados en los contratos llegan, en algunos casos, a los 28 céntimos litro. Por el contrario, el desinterés de la industria por la producción nacional es evidente con liquidaciones de entrega de leche muy por debajo de los costes de producción. El resultado de estos precios inasumibles para el sector productor son los márgenes de beneficios anuales que vienen presentando desde hace años las industrias. El remate final a esta situación viene de la mano, en este momento de desaparición del régimen de cuotas, de determinadas industrias lácteas que presentan a los ganaderos unos contratos fuera de plazo establecido por la nueva normativa, dos meses con antelación a la firma, sin posibilidad de ser negociados y con cláusulas vergonzosas que ponen en serio peligro la viabilidad de las explotaciones lecheras. Tanto para las pólizas de secano como para las de regadío, las modificaciones del seguro agrario pueden realizarse hasta el 10 de abril, ya que el plazo que finalizaba el 1 de abril se ha ampliado en unos días. Se trata de las modificaciones en el caso de bajas, altas y correcciones, excepto para bajas por no siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y alubias, que finaliza el 15 de junio para secano y el 30 de junio para regadío. Todos los agricultores que tengan el seguro de cultivos herbáceos y forrajeros deben recordar que los daños por inundación, lluvia persistente y demás riesgos excepcionales se cubren a nivel de parcela. Si la superficie afectada es mayor de una hectárea, siempre que no sea la totalidad de la parcela, se perita solamente la superficie siniestrada. Si la superficie dañada es menor de una hectárea, se perita la parcela entera. Para el seguro de remolacha, el plazo finaliza el 10 de abril de 2015 con cobertura de no nascencia y el 31 de mayo de 2015 sin cobertura de no nascencia. Se cubren los riesgos de pedrisco, no nascencia, lluvia, inundación y animales, cepillo, conejos, resto de adversidades climáticas y reposición y levantamiento de cultivo. El plazo para el IVA finaliza el 20 de abril de 2015. Asaja recuerda que hay que aportar facturas de ingresos, facturas de gastos y justificantes de gastos. Asaja recuerda a los afiliados de la organización que en su departamento fiscal se sigue tramitando la devolución del céntimo sanitario de los años 2011 y 2012. Asaja recomienda tramitarlo antes del 20 de abril porque en esa fecha prescribe el plazo para solicitar la devolución del primer trimestre de 2011. Asaja recuerda que está abierto el plazo para solicitar la devolución del impuesto a hidrocarburos. Los solicitantes deben aportar las facturas de 2014 del gasóleo B. Repunte de precios en los cereales con muy poco negocio. Las subidas se las han apuntado el trigo y el maíz. La cebada no se mueve en lonjas y mercados. En el mercado internacional los cereales con poco consumo aumentan los remanentes mundiales de grana en torno a 429 millones de toneladas. Un récord máximo histórico con la cifra más elevada en 15 años. La carne de ovino repunta precios y parece que se anima el consumo en esta semana de Pascua con buenas perspectivas de la demanda en un futuro inmediato. El lechazo Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León se getiza a 4,45 euros kilo vivo. Los lechazos de más de 11 kilos en peso vivo se cotizaron entre 3,35 y 3,70 euros según peso y calidad. El cordero sin variación, el pesado y semipesado alrededor de los 50 euros unidad para sacrificio. En las ovejas con muy poca actividad en los mercados y lonjas sin cambios en las cotizaciones. En el vacuno de carne una semana más se registra una estabilidad general en los precios en lonjas y mercados con muy poca actividad en la demanda. El mercado de la exportación mantiene los precios y la cifra de negocio con consumos moderados y un volumen de ventas estable. Hemos llegado al final del programa, les hemos mostrado un poco lo que es el campo, qué es lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, pues estas lluvias, ojalá fueran un poco más abundantes, pero vamos a ver lo que nos ha ocurrido en el mes pasado, porque luego tenemos los datos, quizás tenemos poca memoria, no nos acordamos de algunas cosas. Ahora estamos en abril, que dicen lluvias mil, que saben todas en un candil, pero hablando de refranes, hablamos con Mariano Bustillo. ¿Qué tal, cómo estás, Mariano? Muy bien, José María, gracias. Que desde luego el mes de marzo ha sido muy típico. Bueno, pues en lo que corresponde a las temperaturas, sobre 12 días el termómetro ha pasado de los 20 grados y hemos llegado a tener una temperatura máxima de 24 grados, que en el mes de marzo ya está por encima de lo que es la media de un mes de marzo. ¿Podríamos decir que eso es un récord en los últimos años? Creo que hay otro año en los últimos 30 años, que también hemos superado los 24 grados, con 24 grados y medio. Creo que hay otro año también, no sé exactamente el año, y acaso no sé hace muchos años tampoco. ¿Y respecto a las mínimas también han bajado? Las mínimas, bueno, ha habido sobre 10 o 11 días que hemos tenido heladas, yo creo que la mínima ha sido de 3 grados bajo cero, 3 grados y medio bajo cero, que eso pues en el marzo suele ser normal todavía, porque incluso en el mes de abril, pues ya sabes que hay días que el termómetro baja por debajo de 0 grados. ¿Ha habido algunas nieblas, no sé si esas se contabilizan o no, esas nieblas para decir, bueno, a los 40 días puede llover? Bueno, las nieblas de marzo, según el anciano, el mayor, la persona mayor que a mí me lo enseñó, correspondían a los 40 días. Entonces hemos tenido allí un día con bastante niebla densa, que fue el día 28 y el día 29 fue menos, de marzo, que corresponderían, pues si se cumplen los pronósticos populares, para el 9 o el 10 de mayo. Bueno, pues ya damos un poco de ánimo, ¿no? Sí, exactamente. Un poco tardes, pero se podría hacer que si más vale tarde que nunca, que es lo que se ha hecho siempre. Hemos dejado para el último lo de las precipitaciones, el mes de marzo, porque la verdad no han sido precisamente para el campo, me refiero. En Astudillo hemos registrado 18 litros y medio, que de los 18-11 fueron un día que hubo nieve, pequeños copos de nieve y lluvia, que fueron 11 litros, como digo, y el resto en pequeñas cantidades que apenas pueden haber hecho efecto en el campo. Lo único que, como fueron todos los días seguidos, pues a lo mejor se han aprovechado algo. Bueno, y tenemos también refranes que siempre salen, que otras veces no. Hace unos días me decías que lo de las nieblas que efectivamente se han cumplido, ¿no? Generalmente siempre se nota algo de cambio, ¿eh? No tiene ninguna base científica, naturalmente, pero el cambio ahí está, lo que nos enseñaron nuestros mayores. Y yo, como he dicho siempre, pues hay que mantener estas costumbres y no dejarlas perder las nuevas generaciones, pues que sigan creyendo un poco, preocupados un poco por esto. Bueno, pues un refrán también, porque los refranes tienen su sabiduría, también de esa misma que dices tú, de las tradiciones, ¿no? Bueno, pues si aplicamos un refrán al mes de marzo, dice que si marzo no ha pasado, no hablemos mal de los sembrados. O sea, un poco de esperanza se puede tener todavía, aunque yo sé que la zona de campo y eso, pues ya va a estar un poco oscurecilla. Lógico, porque la verdad es que hoy, que tenemos ya unos cereales más precoces y unas coletivas más precoces, la verdad es que se está adelantando el campo de una manera negativa. Sí, porque hemos tenido temperaturas altas en unos días de marzo y eso, pues, ha brotado enseguida, o sea, ha hecho efecto enseguida en el cereal, sí. Pues bueno, pues esperemos que abril, que tiene muchísimos refranes, a ver si nos moja de alguna manera. El de las aguas mil, abril de las aguas mil y todas en un candil, a ver lo que pasa. Bueno, hasta el próximo jueves, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!